Conoce sobre la incierta espera como condición de vida para dos niños. ¿Qué pasó después? Después. Demasiadas preguntas para una mañana que acaba de despertar. Pero si es un... un... ¿Qué eres? Aprende a observar al mundo que va más allá de nuestros sentidos. Una profunda reflexión artística sobre los problemas actuales. Desliza la mirada por la infinita gama de grises. Sigue la primitiva ruta del instinto para abrirte paso hacia la libertad. La profunda mirada infantil sobre sus tradiciones y su historia. Observa la delicadeza de los cuerpos en la armonía del trazo y el color. Un recuento sobre el viaje infinito del arte y sus creadores. Conoculta.